Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de nuevas tecnologías. Como siempre digo antes de empezar la clase, aquí tenéis un correo electrónico dudasinformaticas0.gmail.com en el cual me podéis escribir para preguntarme acerca de las dudas que os van surgiendo con los vídeos y también para proponerme futuros temas que queréis tratar en los vídeos. Bien, en esta sesión vamos a ver cómo hacer videollamadas. Para todos aquellos que no sepáis qué es una videollamada, una videollamada es, como su nombre indica, una llamada con vídeo. Es decir, los participantes, aparte de hablar y mantener una conversación entre ellos, se pueden ver a través de la pantalla. Las principales aplicaciones para hacer videollamadas son Meet y Skype. Meet se escribe M-E-E-T y Skype se escribe S-K-Y-P-E. Vamos a empezar a explicar el Meet, que es un poco más sencillo. Para usar Meet tendríamos que, lo primero, que meternos en nuestro navegador. Bien, una vez que estamos dentro de nuestro navegador, Meet es un servicio que nos ofrece Google. Es decir, vamos a necesitar una cuenta con Google para poder utilizarlo. Como ya vimos en la sesión en la que explicábamos cómo crearnos un correo electrónico con Gmail, simplemente con tener un correo ya tendríamos acceso a todos los servicios de Google. Para todas aquellas personas que todavía no saben hacerse un correo electrónico con Gmail y, por lo tanto, no tienen una cuenta de Google, os recomiendo que os metáis en el canal de YouTube de Centro de Mayores de Toledo, en el cual explicamos cómo podéis hacer eso. Bien, una vez que nosotros ya tenemos una cuenta de Google, porque tenemos un correo electrónico de Gmail, primero tenemos que ver si nuestra sesión está iniciada, si está abierta. Para ello nos vamos a fijar en la esquina superior derecha y aquí nos va a aparecer un circulito con la inicial de nuestra cuenta. En este caso, como yo estoy con la cuenta de dudas informáticas, pues me aparece una D. Un poquito a la izquierda, en este recuadro, aparecen todas las aplicaciones de Google, a las que yo puedo tener acceso, pues porque tengo una cuenta de Google. Al pinchar, buscamos la aplicación de Meet, que en este caso está aquí, la veis, y pinchando, ya vemos que nos ofrece videollamadas gratuitas. Bien, vamos a explicar brevemente cómo funciona el Google Meet. Tenéis que pensar que Google Meet es una reunión. Una reunión es como tener una habitación o una sala en la que van entrando los invitados para poder realizar la videollamada. Aquí, si os fijáis, tenemos dos cuadrados, uno que pone nueva reunión, es decir, nosotros para crear una nueva reunión pincharíamos aquí, y luego aquí tenemos otro cuadrado en el que pone que introduce un código o un enlace. Esto lo vamos a explicar ahora mismo. Bien, si yo pinchase nueva reunión, me aparecen dos opciones principales. Iniciar una reunión al instante o también me sale obtener un enlace de reunión para compartir. Bien, yo cuando creo una reunión nueva, tengo dos maneras de añadir participantes a esta reunión. La primera es añadiendo, agregándolos directamente o también la segunda es compartir un enlace. En ese enlace yo comparto con las personas que quiero agregar, comparto ese enlace y esas personas lo único que tendrían que hacer sería añadirlo aquí. En cuanto lo añaden, ya directamente se podrían unir. Es como añadir una dirección de una casa, etc. Bien, ¿qué diferencia hay entre estas dos opciones? Entre iniciar una reunión al instante y obtener un enlace de una reunión. Bien, pues si yo le doy a iniciar una reunión al instante, cada vez que yo pinche en esta opción se me va a crear un enlace nuevo. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, nos reunimos con frecuencia con unas personas, pues cada vez que yo le dé a iniciar sesión se va a generar un enlace nuevo, un enlace diferente. Sin embargo, si yo le doy a obtener un enlace de reunión, directamente, voy a pinchar, directamente me da un enlace que siempre me va a servir para el futuro. De hecho, si leemos lo que nos sale aquí, nos pone guárdalo también para poder usarlo en otro momento. Es decir, que en esa reunión, aunque ya hayamos acabado de hablar y todos los participantes se salgan de la reunión, esa reunión no se va a eliminar, esa reunión va a seguir abierta, aunque no haya nadie dentro. Lo único que tendríamos que hacer sería introducir el código para poder acceder de nuevo. Es decir, que yo este código lo tendría que guardar y como nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo, con introducirlo aquí volvería a entrar a la sala, a la reunión que habíamos creado. Por lo tanto, vamos a hacer esa opción que es la más sencilla. Acordaros, lo único que tendríais que hacer sería pinchar en nueva reunión, obtener un enlace de reunión y aquí esto lo copiamos. Lo podemos copiar directamente dándole a este botoncito y ya se nos copiaría nuestro portapapeles. ¿Veis? Enlace de reunión copiado aquí abajo. Nosotros vamos a escribir aquí, vamos a pegarlo, control V. Y ya, como veis, no me aparece la pantalla para poder unirme a la reunión. Como es una videollamada, yo ahora mismo tengo desactivado el micrófono, es decir, que en esta reunión la gente no me podría escuchar, pero lo puedo activar más adelante. Y también la cámara, la videocámara, en caso de que mi ordenador disponga de alguna. Le pincharíamos en unir, unirse ahora. Y ya, como veis, estaríamos en una reunión. Lo que pasa es que estaríamos solos. Si pinchamos aquí, vemos los participantes. Estoy yo solo, como veis. Y también está la opción de chat. Es decir, no solamente podemos comunicarnos hablando y viéndonos, sino que también aquí podríamos escribir. Y lo verían todos los participantes. Bien, si pinchamos aquí abajo en detalles de la reunión, vemos el código. La información para unirme, el código. Esta es lo necesario para que la gente se pueda unir. También hay otra manera de ir añadiendo a la gente, que sería de esta manera. Pinchando en los detalles de la reunión, aquí donde aparecen estos avatares, añadir personas. Aquí podemos ir añadiendo de uno en uno a la gente. Así es un poco más lioso y más complicado que directamente nosotros compartir el enlace para que la gente se vaya uniendo. Además, como hemos dicho antes, este enlace nunca caduca. Es decir, que si yo me salgo de la reunión, por ejemplo, voy a colgar la llamada, salir de la llamada. Si yo me saliese y me volviese a meter en el Meet de nuevo, al volver a introducir el código, a pesar de que no hay nadie en la reunión, la reunión no se ha eliminado. Es decir, yo me puedo volver a unir. ¿Veis? Simplemente añadiendo el código. Volvería a estar en la sala en la que estábamos antes. Así de sencillo es el uso del Meet. Bien, vamos a ver ahora cómo podríamos hacer una videollamada con Skype. Skype es una aplicación un poco más compleja que Meet, ya que la que hemos utilizado antes, Meet, la que era de Google, la podíamos utilizar directamente desde nuestro navegador. Mientras que Skype necesita que la instalemos en el ordenador para poder utilizarla. Al igual que Meet, para hacer videollamadas es completamente gratuita. Lo que pasa que Skype es más compleja. Por ejemplo, nosotros con Skype podemos mantener una comunicación de chat, es decir, por texto. Yo envío un texto a una persona y esa persona me contesta en tiempo real. O también podemos mantener una comunicación por llamada. Es decir, como podría pasar con el teléfono. Solamente escucharíamos nuestras voces. Y también, por último, podríamos mantener una videoconferencia. Es decir, una llamada viéndonos a través de la pantalla. Skype, además, ofrece otros servicios, pero ya son de pago, ya que los que he mencionado anteriormente son completamente gratuitos. Como por ejemplo, sería de pago generar una llamada, yo estando en mi ordenador, utilizando Skype, generar una llamada a un teléfono fijo o a un teléfono móvil. Esa llamada, evidentemente, llevaría un coste puesto que estás utilizando una operadora. Bien, vamos a ver cómo nos podríamos instalar Skype. Skype, repito, se escribe S-K-Y-P-E. Vamos a poner en nuestro navegador. Vamos a entrar en nuestro navegador y en la barra de búsqueda vamos a poner S-K-I-P-E. Es como se escribe. Y vamos a pinchar en la primera de las opciones. Ya estaríamos en la página principal de Skype y pincharíamos en el botón de descargar Skype. Que está aquí. Como nuestro ordenador utiliza un sistema operativo de Windows, lo único que tenemos que hacer es darle a Obten Skype para Windows. Pinchamos. Y ya vemos que comienza la descarga abajo a la izquierda. Cuando termine de descargarse pincharemos en ella. Bien, ya hemos pinchado en la descarga y nos ha preguntado el equipo si queremos que esta aplicación haga cambios. Le hemos dado a que sí y se nos ha abierto este instalador. Por lo tanto, vamos a darle al botón de instalar. Ya no necesitamos tener esta página abierta, así que la vamos a cerrar. Y ya lo único que tenemos que hacer sería esperar a que esta barra se complete y comenzar la configuración de nuestra cuenta. Bien, al igual que antes para utilizar Meet necesitamos tener una cuenta en Google, para utilizar Skype necesitamos tener una cuenta en Microsoft. Que Microsoft es la empresa que es la propietaria de Skype. Microsoft también es la propietaria del sistema operativo que estamos utilizando en nuestro ordenador. Por lo tanto, si estamos utilizando Windows, al 100% tenemos una cuenta con Microsoft. Por lo tanto, no nos va a hacer falta crearnos una cuenta con Microsoft. ¿Cómo podéis ver el nombre de vuestra cuenta? Pues tendréis que meteros en la barra de búsqueda que aparece aquí y escribir cuenta. Al escribir cuenta os va a aparecer el botón de administrar cuenta. Pinchamos en él. Y aquí os va a aparecer la información. Os va a aparecer vuestro nombre completo y os va a aparecer la cuenta que es la administradora. Es decir, en este caso la mía sería esta. Lo único que tendríais que hacer sería escribir. Al darle a usar, le dais a usar otra cuenta. Y escribís este correo electrónico que viene aquí, lo escribiríais aquí. Yo voy a utilizar la cuenta que estaba ya. Por lo tanto, me voy a meter en ella. Y esta es la forma que tiene Skype. Ya estaríamos dentro. Yo no tengo a nadie agregado. Por lo tanto, no puedo enseñaros ahora mismo cómo podría ser un mensaje, una llamada, etc. ¿Cómo puedo agregar a alguien? Pues aquí arriba a la izquierda os aparece una barra de búsqueda en la que pone contactos, grupos y mensajes. Ahí vamos a escribir la persona a la que vamos a agregar. Yo voy a escribir mi otro correo electrónico. Y aquí ya me aparecería la persona. Yo puedo escribir aquí ya cualquier mensaje y a esa persona le llegaría. Vale, le hemos puesto hola. Pone esperando a que Mario acepte la invitación. Me voy a meter en la otra cuenta. Voy a cerrar sesión con esta. Le doy aquí a estos tres puntitos y le doy a cerrar sesión. Le doy a que sí. Y ahora voy a entrar con la otra cuenta para que veáis cómo a la otra cuenta le ha llegado el mensaje. Esto lo voy a cortar para que no dure mucho. Y yo ya al iniciar sesión con la otra cuenta, al meterme en ella, aquí veo en la parte de la izquierda todas las conversaciones y las personas que tengo agregadas. Y veo la primera que me ha escrito alguien que se me ha dado las informáticas, que hemos sido nosotros mismos antes. Dice, dudas, quiere conectarse contigo. Le doy a aceptar. Y entonces, esa persona y yo ya nos tendríamos agregados y ya podríamos mantener una conversación. ¿Veis? Bien, esta aplicación es mucho más completa que la que hemos utilizado antes de Meet, ya que lo primero nos permite mantener un chat. Un chat en tiempo real como sería WhatsApp. Yo todos los mensajes que escribo aquí le llegan al instante a la otra persona y podemos mantener una conversación escrita en tiempo real. También podría darle al botón de arriba a la derecha. En el botón del teléfono móvil podríamos establecer una llamada, en la cual podríamos hablar como si estuviésemos hablando por el teléfono, solamente escuchando nuestras voces. Y es completamente gratuito. También por último, dando en la cámara, podemos dar a videollamada y podríamos vernos y hablar entre nosotros. Bien, vamos a ver ahora de forma práctica cómo se haría tener una conversación de chat en tiempo real y una llamada tanto en Skype como en el Google Meet. Bien, voy a escribirle al otro contacto, le voy a poner hola otra vez. ¿Veis? Se ha enviado hola y yo le voy a contestar desde el móvil. Soy yo, uno con el ordenador y el otro con el móvil. Pero para que veáis que la conversación es en tiempo real. 0123 voy a poner y se envía. Como si esta persona fuese otra persona. Como veis es en tiempo real. Ahora voy a ver, voy a hacer una llamada con él. Y ya estaría... Claro, se duplica. Y ya estaría la conversación entre dos contactos. Si le damos aquí al más, podríamos añadir muchos más contactos. Lo que pasa que ahora mismo solamente tenemos agregado a uno. Voy a colgar esta llamada. Bien, voy a hacer ahora una videollamada. Como los dos dispositivos los tengo yo, pues el ordenador va a apuntar a unos folios y el móvil pues apuntará al teclado. Pero solamente para que veáis que es completamente instantáneo. Bien, vamos a ver ahora cómo se haría esto de forma práctica en el Meet. Acordaros, yo tengo mi cuenta de Google iniciada. Lo veis, está aquí mi inicial. Vamos a darle a las aplicaciones y nos vamos a meter en el Meet. Bien, voy a generar un enlace. Le voy a copiar. Y se lo voy a enviar a otra persona. Esa persona voy a ser yo mismo, lo que pasa que con otra cuenta, como he hecho antes con el Skype. ¿Cómo podría compartir este enlace? Pues mismamente desde el Skype, ya que nos permitía la opción de chat y como lo tengo aquí abierto, pues se lo voy a enviar por Skype. Voy a pegarlo y se lo voy a enviar. Bien. Bien, ya me he unido desde el móvil. Voy a escribir el enlace que acabo de compartir con la otra persona para meterme yo también en la misma reunión y le vamos a dar al botón de unirse. Le vamos a dar a unirnos. Y ahora la otra persona se va a unir también con el enlace que le he enviado. Vamos a darle a admitirle. Puesto que nosotros hemos creado la reunión, nosotros somos los administradores, los organizadores. Nosotros somos quien admitimos, quien se une y quien echamos a quien no queramos que siga la conversación. Le vamos a dar a admitir. Bien. Y ya como veis, seríamos dos personas en la conversación. Estoy yo y está la otra persona. ¿Vale? Así de sencillo. Vamos a colgar. Por último, para terminar la sesión, vamos a ver a modo de curiosidad una función que nos ofrece tanto Meet como Skype y la vamos a ver solamente a modo de curiosidad ya que no creo que vosotros necesitéis usarla. Es la función de compartir pantalla en la cual nosotros podremos, a la vez que estamos en una llamada, en una videollamada con una persona, podremos compartir la pantalla, lo que estáis viendo vosotros en el ordenador, para que el resto de los asistentes a la charla puedan verlo. Es lo que se está haciendo últimamente con el asunto del coronavirus en las universidades, los colegios, los institutos, etc. En la que los alumnos no pueden acudir a clase y el profesor da la clase por videollamada compartiendo su pantalla. Vamos a ver, por lo tanto, primero cómo se haría en Meet. Os recuerdo, tenemos la cuenta iniciada, nos metemos en las aplicaciones, nos metemos en el Meet. Y el mismo código que hemos utilizado antes, yo se lo he pasado a una persona y esa persona, para que veáis, no solamente se puede compartir pantalla con ordenadores, también se puede con móviles. Yo le he pasado a otra persona el enlace de la reunión a su móvil, por WhatsApp, para que esa persona nos comparta pantalla y nosotros, desde nuestro ordenador, podamos ver una explicación de un profesor, etc., además desde un móvil. Vamos a poner nuestro código, el que hemos utilizado antes, vamos a darle a unirnos. Vamos a silenciarnos el micrófono y la cámara y me voy a unir. Bien, nosotros ya se le hemos dado a una persona, que esa persona se va a unir a nuestra conversación, o sea, perdón, a nuestra reunión ahora en breves y va a compartir su pantalla. Bien, aquí lo vemos, vamos a admitirle. Ya estamos dos personas y esta otra persona que se acaba de unir va a compartir su pantalla. Bien. Ahí estaría. Como veis, estoy viendo el móvil de otra persona. Como veis, está en el periódico y lo único que hace, pues, es, pues, está subiendo y bajando, pero para que veáis las utilidades que nos ofrecen estas aplicaciones de videollamada. Bien, ¿cómo haríamos nosotros? Hemos visto que una persona estaba compartiendo pantalla. ¿Cómo haríamos nosotros para compartir nuestra pantalla? Pues, lo único que tendríamos que hacer sería darle aquí al botón de abajo a la derecha de presentar ahora y pinchando, como veis, pone toda tu pantalla, una ventana o una pestaña de Chrome. Vamos a darle a toda tu pantalla y así sale la pantalla entera. Aceptamos, compartir pantalla, seleccionamos esta pantalla que es la nuestra y le damos a compartir. Y ahora pone, está mostrando tu pantalla, ¿lo veis? Y ahora todos los asistentes de la conferencia, de la videollamada, estarían viendo lo que estoy haciendo yo. Es decir, si yo ahora mismo me meto en el periódico también, mismamente, pues, todas esas personas estarían viendo lo que estoy haciendo yo. Esto es muy útil a la hora de enseñarle a una persona cómo puede hacer algo por internet paso a paso y esa persona, pues, necesita seguir los pasos muy metódicamente. Pues, como está viendo lo que estamos haciendo nosotros en directo, pues, no habría más dificultad. Bueno, si pinchamos en dejar de compartir, ya se apagaría la grabación. Vamos a verlo ahora cómo se haría en Skype. Bien, vamos a ver cómo se haría ahora este mismo procedimiento de compartir pantalla con Skype. Lo vamos a meter en nuestro Skype. Yo le tenía ella aquí abajo. Vamos a seleccionar en nuestra cuenta. Probablemente, si vosotros solo tenéis una cuenta, simplemente se os abre. ¿Vale? Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Voy a llamar a mi contacto, ¿vale? Y el contacto va a compartir su pantalla para que veáis cómo se ve y las funcionalidades y la utilidad que tiene. También se meterá en el periódico brevemente, unos segundos. Y nosotros también, después nos llamará él para nosotros ser los que compartimos la pantalla. Bien, acordaros, para empezar una llamada hay que darle al botón de arriba a la derecha de llamada. Bien, ya nos han cogido la llamada. Y esa persona está procediendo a darle al botón de compartir pantalla. Está también desde el móvil, al igual que en el Meet, se puede compartir pantalla, igual que desde el móvil, tanto como en el ordenador. Ahí lo estáis viendo. Estaría navegando, simplemente, con el periódico. Así de sencillo. ¿Cómo haríamos nosotros ahora para ser los que compartimos la pantalla si somos nosotros los que queremos enseñarle a alguien cómo hacerlo? Por lo único que tendríamos que hacer, veis aquí abajo a la derecha, al lado del chat, en el chat igual podemos escribir lo que sea, podemos darle a compartir pantalla. Al darle a compartir pantalla, nos salen una serie de opciones en la cual vamos a darle al escritorio, que significa que nos va a grabar absolutamente todo. Vamos a darle a comenzar a compartir y ya estaríamos compartiendo pantalla con la otra persona. Si yo ahora mismo me meto aquí y me meto, por ejemplo, en el ABC, mismamente, pues ya estaría compartiendo pantalla con todos los asistentes de la videollamada. Bien, y ya con esto concluimos nuestra sesión de hoy, en la que hemos visto, así a modo de resumen, cuáles son las principales aplicaciones que nos permiten hacer llamadas, videollamadas y compartición de pantalla, que son Meet y Skype. Acordaros que todo lo que hemos hecho hoy es completamente gratuito y lo único que necesita es conexión a internet. También tenéis que tener en cuenta lo que he dicho antes, que Skype ofrece otro tipo de servicios de llamada a teléfonos móviles o teléfonos fijos, pero esos ya son de pago. Eso no los hemos explicado, así que no tenemos problema. Y como siempre digo, este es mi correo electrónico, me podéis escribir sin ningún compromiso. Hasta la semana que viene. Adiós.